¡Suscríbete! A dos cuerpos lo hace la competición número 4, cuerpo y medio, el 1 junto a la empalizada. A tres cuerpos, la número 3 continúa cerrando la marcha. Están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros. Siempre el 8 al frente de la carrera con medio cuerpo de ventaja sobre el 5. A tres cuerpos lo hace por dentro el 6 por fuera. Viene avanzando la competición número 2. A dos cuerpos el 9. A cuatro cuerpos, 1 y 4 pariadas. A dos cuerpos el 3 continúa cerrando la marcha con la señal de marcatoria de los 500 metros. El 8 liderando la carrera con cuerpo y medio de ventaja sobre el 5. Van a ingresar a la recta principal, lo hacen en este instante. 400 metros para el disco. Y el 8 se mantiene en frente de las acciones. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5. A tres cuerpos lo hace el 2 por fuera, el 6 por dentro. Vamos a hacer el 1, el 4, el 9. Lejos el 3 que continúa cerrando la marcha. 220 metros finales y el 8 ahora leve. La ventaja sobre el 5 que se va acercando a la puntera por el lado exterior de la cancha. 5 y 8 disputando la primera ubicación. A seis cuerpos lo hacen, 4 y 1 por el lado exterior de la pista. Por dentro el 6, muy cerca el 2. Pocos metros para el disco. La número 5 estirando la ventaja sobre el 8. Van a cruzar el disco a 5 con la ventaja sobre el 8. 1 y 4 que disputan la tercera ubicación. Y cruzaron el disco.